La semana de la movilidad nos deja hoy el día sin coches en las ciudades de Castilla y León. Una fórmula para concienciar contra la contaminación. En el futuro jugarán un papel clave también las zonas de bajas emisiones. Buenas tardes. Los ayuntamientos tienen hasta el 1 de enero de 2024 para tenerlas preparadas y el tiempo se agota. Limitaciones al tráfico, ampliación de acera para los peatones, señalización... En caso contrario tendrán que devolver los fondos europeos. Luis Ángel Rozas. En el caso de Burgos nada menos que 2.600.000 euros están en juegos de esas ayudas de fondos europeos y no va a poder cumplir los plazos por lo que va a solicitar una moratoria para implantarlos sin perder las ayudas. León contará con el parque verde más grande de Europa transformando el actual polígono de Villadangos. Lo ha anunciado el presidente de la Junta en Cout Solutions, la siderúrgica que nació como solución a la crisis generada por el cierre de vestas. Roberto Núñez. En cuatro años Couted Solutions ha conseguido ya alcanzar la plena actividad de su planta de Villadangos, lo que supone haber creado ya 220 puestos de trabajo. Tiene toda la producción vendida para el año que viene. Un ejemplo de éxito de la colaboración público-privada. La colaboración público-privada que ha encajado perfectamente. Hemos sido capaces de convertirla en una gran oportunidad de futuro. La semana que viene se celebra el debate de investidura de Alberto Núñez Feijo y el PP no cuenta de momento con los apoyos necesarios para que sea presidente. El PSOE advierte que no los van a encontrar en su partido. Sergio García. Sí, desesperado es la palabra que utilizan los socialistas para referirse al Partido Popular. A escasos días de que se celebre la investidura de su candidato de Alberto Núñez Feijo. Este domingo, a dos días de esa fecha ya marcada en el calendario, esta plaza en la que nos encontramos, la de Felipe II, en el centro de Madrid, acogerá esa concentración que ha convocado el PP en contra de la amnistía. Avanzar en la investigación, pero también en un trato más humano hacia el paciente y su familia, son los principales objetivos del IV Congreso Autonómico acerca del cáncer que se celebra esta mañana en Palencia. 400 personas están invitadas a participar de este evento. El 45% de los viajeros que llegan a Castilla y León buscan atractivos culturales y también enogastronómicos. En esta línea de promoción se va a seguir trabajando desde la Junta de Castilla y León. Hoy nos hemos levantado con ambiente frío, pero las temperaturas suben. ¿Qué nos espera este fin de semana, Silvia? De momento ese ambiente estable, cada vez menos nubes esta tarde, aunque en el extremo norte todavía las tenemos con algunas precipitaciones débiles. La tendencia es que el fin de semana sea muy soleado, con temperaturas que hoy suben. Las máximas ya llegan a los 20 grados, para mañana los superan y el domingo seguirán subiendo. Conoceremos la campaña que pretende convertir los sitios cluniacenses en patrimonio mundial de la UNESCO. En Castilla y León varios ejemplos. Solo en Palencia están el monasterio de San Zoilo y la iglesia de San Martín de Fromista. El día sin coches es el plato fuerte de la Semana de la Movilidad. Hoy se celebra en Castilla y León, pero las ciudades arrastran una asignatura pendiente que no todas van a poder aprobar. Tener lista la zona de bajas emisiones antes de que acabe el año. Es un requisito indispensable para no perder los fondos europeos. Luis Ángel, volvemos contigo. Así es, todos los municipios mayores de 50.000 habitantes están obligados a ponerlo en marcha antes de final de año, pero no todos van a poder hacerlo. En ese caso se encuentra la ciudad de Burgos, que va a solicitar una moratoria de al menos un año para poderlo implantar y no perder, en el caso de Burgos, una subvención de 2.600.000 euros. Y no es el único municipio de Castilla y León que va a pedir esa prórroga. Recorremos calles en Zamora con aceras que se han ensanchado y vemos ya listos controles de vehículos en Ponferrada. Algunos ayuntamientos de los nueve en Castilla y León han hecho los deberes. Otros avanzan lento y piden tiempo. Somos muchas las ciudades que no tenemos todo el servicio preparado, en algunos casos como es el nuestro, porque nos falta seguramente tener esos detalles técnicos. Y pide su implantación a finales del 2024. Un año más, quizás dos, pide Burgos. En este escenario tenemos bastante margen de maniobra para poder proceder a la implantación de una forma racional. Valladolid también pretende reducir el proyecto original para cumplir con el mínimo legal. Lo mismo que Ponferrada, pendiente aún de aprobar la ordenanza municipal y señala a la anterior corporación. La zona de bajas emisiones diseñada por el Partido Socialista del anterior gobierno municipal es un atentado no solo contra la movilidad, sino contra el futuro comercial de la zona centro. Pide cuatro años más. Eso sí, no vale hacerse el despistado, porque millones de fondos europeos están en riesgo. Continúa detenido en la comandancia de la Guardia Civil de Ávila el presunto autor del asesinato de un anciano de 89 años. Espera que hoy pueda pasar a disposición judicial, según orden dictada por el juzgado de instrucción número 2 de Arena de San Pedro. Recordamos que la noche del martes el cadáver de un anciano aparecía oculto en una finca situada a las afueras del pueblo abulense de Sotillo de Ladrada. Todo hace indicar que se trata de un asesinato a manos presuntamente de su cuidador. Una mujer de 31 años ha muerto en Valladolid después de precipitarse al vacío desde la ventana de su casa. Se da la circunstancia de que esa misma tarde discutió en el domicilio con su expareja al que había denunciado por malos tratos y sobre el que pesaba una orden de alejamiento. La tarde del miércoles la mujer estaba en un bar cercano a su casa cuando se le acercó su expareja con una orden de alejamiento. Subieron a casa de ella donde discutieron. Los familiares que estaban con la mujer avisaron a la policía que cuando llegó comprobó que el hombre ya se había ido del domicilio y ella no quiso denunciar. Horas más tarde, a las 11 y media de la noche, la mujer que estaba en su casa con su madre y su hijo pequeño se arrojó desde el tercer piso. El hombre fue detenido por quebrantar la orden de alejamiento y después quedó en libertad. No hay investigación abierta por muerte por violencia de género. Ada Basmin lamenta que estas muertes no entren en la estadística. Las cifras que nosotras calculamos son muy distintas a las cifras oficiales. Se dejan fuera a muchas víctimas de esta violencia y bueno, en algunos casos son los que estamos viendo. De mujeres que han sido empujadas a suicidarse y eso no quita que el agresor no tenga la culpa de esa muerte. Ha aparecido el cadáver del ciclista que fue arrastrado por el agua hace una semana en Paterna, en Valencia. Lo ha localizado la unidad militar de emergencia cerca de este municipio. El hombre cruzó por un barranco en el que había una fuerte crecida de agua y la corriente se lo llevó. El polígono de Villadangos, en León, puede convertirse en el primer polígono verde de Europa. Lo ha dicho hoy el presidente de la Junta en su visita a la planta siderúrgica Couch Solutions. Esta factoría, Roberto Núñez, nació como alternativa a la crisis provocada tras el cierre de Vestas. Cuando la empresa danesa Vestas abandonó este polígono de Villadangos, dejó un importante agujero en la economía de la provincia de León y de la comunidad. La llegada del proyecto de Network Steel y de Couch Solutions ha permitido cubrir ese vacío en tan solo cuatro años y con una inversión de 165 millones de euros ha conseguido ya la plena actividad con tres líneas de trabajo. Este año, por primera vez, ya está en funcionamiento también la línea de galvanizado de acero de esta planta que quiere seguir creciendo. Tiene 220 empleados, podría llegar a los 350. Hoy la ha visitado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para destacar la importante colaboración que ha permitido este éxito industrial. Hemos sido capaces de convertirla en una gran oportunidad de futuro, de presente ya, pero de futuro. Colaboración público-privada que ha encajado perfectamente. En Castilla y León tenemos una baja fiscalidad que apoyamos también con ayudas directas, con financiación, con suelo industrial a bajo precio, con una apuesta también por la internacionalización, es muy importante. Desde el PSOE han criticado hoy la falta de consenso con el Gobierno regional por falta de diálogo para trabajar por el interés general del sector primario en Castilla y León. En cuanto a la enfermedad hemorrágica epizootica, han reclamado a la Consejería un protocolo claro, ayudas a los ganaderos y apoyo a los veterinarios, a la vez que han destacado los logros del Ministerio para la movilidad de los animales. Se ha llegado ya un acuerdo con la Unión Europea para flexibilizar los movimientos para vida desde las fuerzas afectadas y ya se tiene el dictamen favorable de los países miembros para modificar, que también me confundí antes, el reglamento que dije 688, no era 688, en el cual también se podrá mover no solo animales con destino a sacrificio, sino también para otros fines previos a la realización de pruebas, etc. Un PSOE que en clave nacional descarta que alguno de sus diputados vaya a romper la disciplina de partido y facilitar la investidura de Alberto Núñez Feijó niega esa posibilidad tras los rumores despertados por una conversación del presidente del PP con el manchego Emiliano García Paje. Madrid, Sergio García. Sí, una conversación en la que según Fijó y Fuentes del Partido Popular solamente se habló del contexto político actual y también de temas concretos que afectan a los castellanos manchegos. De hecho, Cuca Gamarra niega que en esta conversación desmiente que se hayan producido conversaciones referentes a la investidura y también niega que se hiciera con el objetivo de arañar algunos votos de diputados socialistas. Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, también ha dicho y ha dejado claro que él no es el interlocutor adecuado, tampoco el ejecutivo al que representa para hablar de temas referentes a la investidura. Una investidura que esta vez viene precedida por una antesala. Este domingo en esta plaza en la que nos encontramos de Felipe II en el centro de la capital acogerá esa concentración que ha convocado el Partido Popular en contra de la amnistía a los independentistas. Este será el escenario del acto del Partido Popular contra la amnistía de este domingo en Madrid. Hoy se ha confirmado que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso intervendrá como anfitriona de este evento, que se producirá a menos de 48 horas del debate de investidura de Alberto Núñez Feijó. Ayer el candidato habló por teléfono con el presidente manchego Emiliano García Paje. Génova niega que lo hiciera para pedir el apoyo de algunos socialistas. Se hablaron de los problemas reales, de los problemas reales que tienen los castellano-manchegos y por tanto de la voluntad de gobernar absolutamente para todos. El PSOE y Sumar descartan que algunos diputados socialistas puedan llegar a rebelarse por ser contrarios a la hipotética amnistía a independentistas. Es un intento dirigido al fracaso. El PSOE es un partido cohesionado, fuerte. O chamado ao Partido Popular a respetar a democracia, a respetar a Constitución e a respetarse a sí mesmos. Mientras ha trascendido que Ferraz no expedientará a Felipe González ni a Alfonso Guerra, por sus palabras contra la amnistía que la dirección socialista considera una deslealtad. Hoy además hemos sabido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido los recursos presentados por los nueve condenados por el Prusés. En esos recursos se alega que la sentencia en contra de ellos del Tribunal Supremo vulnera varios de sus derechos. Ahora España tiene hasta el 12 de enero para presentar alegaciones. Las investiduras no son las únicas negociaciones que preocupan a los políticos. El Gobierno en funciones dice que la Comisión Europea ha recibido de forma positiva las alternativas que han planteado para no tener que poner peajes en las autovías el año que viene, como prometió Moncloa a Bruselas en el plan de recuperación. No está cerrado todavía, pero somos optimistas. Hemos planteado otras medidas alternativas a ese sistema del pago por uso, como es la introducción de coincentivos ferroviarios, como es seguir trabajando en las autopistas ferroviarias. Invertir en investigaciones clave en la lucha contra el cáncer, potenciando las medidas preventivas, se podrían salvar muchas vidas. Esta enfermedad es la segunda causa de muerte en España. Hoy se ha abordado el tema en un congreso en Palencia. Lola Rebolleda. Es la segunda causa de mortalidad de nuestro país y los más frecuentes son el colorectal, el de mama y el de pulmón. Hay dos esperanzas de cara al futuro. Una es la prevención y la otra es la investigación. Y en eso se centra este cuarto congreso autonómico que reúne investigadores de toda España y a familiares y enfermos de cáncer. El consejero de Sanidad también ha destacado esta mañana en la inauguración del congreso que hay que humanizar el proceso. Las organizaciones sanitarias tienen que, además de ser técnicamente perfectas, tienen que ofrecer un trato humano muy importante porque es una enfermedad que hace sufrir a pacientes y a familiares. Por lo tanto, tenemos que desarrollar también lo que llamamos una medicina armónica, en la cual se conjugue perfectamente los avances técnicos como con la humanización. Aumenta el número de testamentos solidarios en Castilla y León. Solo el año pasado se donaron en nuestra comunidad cerca de 4 millones de euros. Esto es prácticamente un millón más que en 2021. Somos la cuarta comunidad más solidaria de España. Las cifras, a nivel nacional, también van al alza. Este tipo de testamentos han aumentado un 21%. 29 personas en Castilla y León ya han hecho un testamento solidario. Sí que vienen varias personas a informarse de cómo tienen que realizarlo y, sobre todo, la inquietud general es el no querer perjudicar a sus descendientes, a sus herederos, a sus hijos. En los últimos años ha supuesto una vía de financiación que ha crecido y que ha llegado en torno a un 7, un 10% de nuestra financiación privada. Es una fórmula legal a través de la que se destina la herencia o parte de ella a organizaciones sin ánimo de lucro. Consiste en que la gente pueda testar una parte de su herencia, un legado, bien a través de dinero, de un inmueble concreto o de una herencia en general, para fines sociales. Gracias a estas donaciones, las ONG pueden poner en marcha grandes proyectos. Las ONG no pagan impuestos por recibir este tipo de donaciones a través de herencias o de legados y, entonces, lo que pueden hacer es dedicar todo lo que reciben a su acción social. De esta forma podemos ayudar a quienes más lo necesitan, aunque ya no estemos. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompaña de dónde vayas, Unicaja Banco. La economía creció durante la primavera más de lo que se había avanzado en julio. El Producto Interior Bruto aumentó trimestralmente en cinco décimas entre abril y junio, una más de lo estimado. La tasa anual registra un incremento mayor, cuatro décimas más, y se sitúa en el 2,2%. El crecimiento se debe al mayor gasto de hogares y administraciones, mientras que el comercio exterior se contrae. Y en agosto también aumentaron las pernoctaciones en hoteles. Algo más en nuestra comunidad que la media nacional. Crecieron hasta superar el millón de estancias, pero ese crecimiento no fue uniforme. Burgos, Valladolid y Zamora redujeron las cifras de 2022. El papel de los centros de iniciativas turísticas se ha puesto en valor en la celebración del Día del Turismo de Castilla y León. La Junta destaca los buenos datos registrados este verano en el sector. Ha sido un buen verano para el turismo. Castilla y León mejora en todos los indicadores, también en el turismo rural que mantiene el liderazgo. Los centros de iniciativas turísticas se consideran fundamentales desde la Junta de Castilla y León. El consejero Gonzalo Santonja señala que se va a seguir trabajando en la promoción del turismo cultural y gastronómico, que es lo que buscan la mayor parte de los viajeros que llegan a nuestra tierra. El 45% más o menos de los turistas que vienen a Castilla y León vienen por la cultura, por el patrimonio, sí, pero también por la oferta enogastronómica. Entonces, esto es fundamental. Es decir, hay que tener siempre datos para hablar y para encarar los problemas. Y yo creo que nosotros, en este sentido, pisamos un terreno muy firme. 14 autobuses de 32 rutas de líneas interurbanas van a circular a partir de octubre con biocombustible avanzado. Este combustible 100% renovable de Repsol se crea con aceites de cocina, residuos agrícolas y forestales y grasas animales. El acuerdo firmado entre la Junta, las empresas de transporte y la compañía contempla que los vehículos circulen con este carburante por 32 rutas de la comunidad y recorran 450.000 kilómetros. Con el uso de este combustible renovable, considerado como una de las soluciones viables y disponibles para todos los segmentos de la movilidad y suministrado a las empresas a través de instalación de tanques específicos con una capacidad de 5.000 litros cada uno, se estima que se evitará la emisión de 415 toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que supondría una plantación de unos 2.000 árboles en nuestra comunidad. El biocombustible avanzado es 100% renovable. Se hace a partir de residuos, de residuos orgánicos que pueden ser aceite usado de cocina o que pueden ser residuos agrícolas y forestales. Es una alternativa que ya utilizan aviones o barcos, también compañías de transporte. Cualquier vehículo puede repostar en algunas estaciones de servicio. Se puede utilizar con la misma logística, con la misma infraestructura de distribución, con los mismos vehículos. En las próximas semanas llegará a Castilla y León. El cliente podrá entregar aceite usado para que se convierta en combustible. Es una muy buena iniciativa que cierra el círculo recogiendo materia prima, que es un residuo, y luego llevándolo al final a nuestros centros productivos para generar y producir nuevo diésel. El precio de este carburante es ligeramente más alto que el gasóleo normal, pero cumple con la reducción de emisiones y no contamina. De la participación política del pueblo gitano y de cómo impulsarla, se ha hablado hoy en el Consejo Económico y Social. En este encuentro, expertos del derecho han lanzado propuestas para que esa implicación sea mayor. Sobre este asunto, se denuncia desde el colectivo gitano, ha habido un gran silencio durante años. Es indudable que una de las cuestiones pendientes en la articulación de nuestro Estado social y democrático de derecho, de manera plena, es la participación política del pueblo gitano. Lo que hay que hacer es aprobar un estatuto de autonomía cultural del pueblo gitano, en el que se establezca un marco competencial y una serie de organismos que lideren cuáles son los planteamientos políticos del pueblo gitano. La consejera de Educación se ha comprometido a reducir en 2024 la tasa de interinidad del profesorado al 8%. Actualmente se encuentra en el 11,5% en primaria y en un 18,4% en secundaria. Rocío Lucas lo achaca al incremento del alumnado y a la movilidad de personal que se produce al inicio de cada curso escolar. Esa tasa de interinidad en el cuerpo de maestros estamos en el 11,15% y en el cuerpo de secundaria también ha bajado sustancialmente al 18,40%. Con la oferta de plazas que hemos convocado y la que queda en vez de convocar, a finales del 24 el objetivo es llegar a ese 8% y le aseguro que llegaremos a ese 8% de tasa de interinidad. La Orden de Cluny fue uno de los movimientos religiosos más importantes de Europa y ellos introdujeron en nuestro país la cultura con la que vivimos hoy día. A pesar de ello el mundo cluniacense es un gran desconocido. La Federación Europea de Sitios Cluniacenses va a presentar en 2025 una candidatura ante la UNESCO para que estos bienes se conviertan en patrimonio mundial. Impedir que se olviden los orígenes del monasterio de San Zoilo o de la iglesia de San Martín de Fromista es una de las metas. Merece la pena, aparte de la mundialidad, todo el legado, tanto material como inmaterial, de estos monjes negros que se hacían llamar. Por eso la Federación Europea de Sitios Cluniacenses quiere que todos estos bienes sean declarados patrimonio mundial de la UNESCO. Nosotros consideramos que bien, Cluny es verdad, marcó una forma de hacer los edificios, introduce el románico y introduce definitivamente el plano de construir los monasterios. Ese esquema se ha mantenido firme y fijo desde esa época hasta aquí. Si la candidatura ganase traería consigo muchos beneficios. Sería un reconocimiento más porque por suerte aquí tenemos varias ciudades patrimonio de la humanidad pero no cabe duda de que el hecho de que sea una candidatura de más de ocho países, eso al final sería de una forma transversal con lo cual en casi toda Europa alguien va a tener cerca de su residencia algún lugar cluniacense. Y además crearía nuevas oportunidades. Una gran base de empleo juvenil porque ahí intervienen las nuevas tecnologías porque hay muchos sitios que han desaparecido y no podemos verlo. Pues eso lo podemos ver a través de las nuevas tecnologías haciendo reconstrucciones. Proyecto ambicioso con el que pretenden que el origen de nuestro patrimonio y de nuestra cultura no quede en el olvido. Anoche Castilla y León Televisión celebró 15 años en antena con una fiesta en la que presentamos la nueva temporada de la cadena. Formatos novedosos que ya están en emisión y otros estrenos que llegarán en los próximos meses bajo el lema Aquí nos vemos todos. Muy buenas noches Había que vestirse de gala Bienvenidos a vuestra casa Y no solo porque cumplimos 15 años ¿Cómo están? Muy buenas noches También porque estrenamos nueva temporada con ellos al frente de los informativos Por la tarde adelantamos nuestra cita a las 8 de lunes a viernes Los más de 500 asistentes a la fiesta y los espectadores desde sus casas pudieron disfrutar de música de magia Muy amable Pero sobre todo conocer nuestra nueva programación Desde la mañana a la noche Televisión viva, televisión cercana Cristina Cámel al frente de Vamos a ver y José Luis Martín en Cuestión de Prioridades suman otra temporada más Somos plurales y esa es la clave del éxito de Cuestión de Prioridades La de ayer fue una noche especial en la que había que poner el objetivo en lo cercano en lo nuestro Somos ejemplo y modelo para muchas otras televisiones autonómicas y no autonómicas de profesionalidad pero también de gestión Nadie lo hace como nosotros Ya saben Aquí nos vemos 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 Todos Mañana a las 12 del mediodía en Palencia se estrenará Confesiones de un artista Es el último trabajo la última película del ganador de un Goya Ramón Margareto En este largometraje documental conviven imágenes y testimonios del ayer y del hoy de la vida de Margareto además de impagables declaraciones de grandes profesionales de varios sectores vinculados al arte Manolo Laguillo es un retratista de ciudades En esta ocasión ha captado la esencia de Valladolid en tres estaciones Otoño, Invierno y Primavera En esta exposición que se puede ver en el Museo Patio Herreriano de la capital vallisoletana han elegido 150 fotografías del artista en las que plasma recuerdos de su infancia y los cambios que percibe en la ciudad y los cambios que percibe en la ciudad y los cambios que percibe en la ciudad